Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y desenfreno, se relaja y vamos a continuar con esto que vendrá siendo del campeonato, crecidas y estiajes que vendrá siendo la gran semana de reducción 2 Ok, vamos a irnos directamente a esta misión que es la principal, así que la vamos a navegar y vamos a ver que nos depara, vale, que vendrá siendo hasta acá, ok, ok, vamos a irnos aquí y vamos a ver como nos va, vale, directamente a ello Esperamos que nos vaya bien, sinceramente, voy a tratar de no hablar mucho, de todos modos, ok, así que, bueno, veamos Mercenario, no, esas son las secundarias, ok, vamos a ver ahora de que se va a tratar esto, vale Ya saben que voy a adelantarlo, vale ¿Estás bien? 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 No es por nada, pero preferiría buscar primero a Laila. Laila está aquí. Tignari está cerca. Vamos a... Quiero hablar primero con Laila. Ahorita voy a hablar con esta. Quiero hablar con Laila. Porque es mi favorita, sinceramente. Ok, vale. Parece que no hay mucho que hablar aquí. Ok, cancelamos. Y vamos a hablar con este tipo. Vamos a ver qué tiene que decirnos. Si está arriba o está abajo. Es lo que no sé. Carmen. Carmen. Ahora. Tignari! Ooooy, Tignari! Aree? Ocassi na. Arra-to-de-vice-niyor-luo-luo-luo. This is Tignari! Que-lo-luo! Que-lo-luo! Ti-la-ruo! Aree? Tu a ver? Oye? No, normalmente está en bosque. No, no, no. Ok, no sé qué más decir. Déjame continuar. Bonita imagen, ¿eh? Pues no sé qué tanto un muñeco pueda tomar y demás. Ya sé qué. ¿Verdad? 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 Ok, regresemos. Ok, interesante. Ya Tignari vuelta a descansar. Está abajo, ¿verdad? Sí, ya me di cuenta. Anda un poco lento el internet. Si se fijan arriba a la derecha anda como que fallando eso. Ah, no me dejó agarrar esa cosita. Esta cosita no me la dejó agarrar. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, está bien. Tendremos un poco. Ah... ¿Está bien? 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 Está bien? Está bien. No. No, de asiento. No. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estás bien. ¡Gracias! 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 Tí Nari先輩と話して 故郷から教令院へ来て 結構立つ ここでの毎日は 複雑で多彩な聖書を設け 数え切れないほどの小テスト 地学院代表に 選ばれた時 後ろにある巨大な石が もう一つ増えた気がしたの 毎回 目を閉じると思っちゃう 多分あなたたちは 危険する Tí Nari先輩を 止めたりしないし そうだぞ だからレイラも憂鬱になるなよ espero que lo pause ni demag por si no alcanzan a leer より明確な参加目標を 持ってって言ってくれた もうこれ以上二人の時間を 取らないでおくね 他の参加者のことも 記録 じゃあおいらたちは 他の参加者のところへ 行ってくるぜ でも ファルザン先輩のところに 行ってみたら ファルザン先輩は ファルザン先輩を 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 上 muy Haus�さん先輩を ファルザン先輩を ファルザン先輩を ファルザン先輩してくる 来月後もう Love, ファルザン先輩е むぜ ただし Vamos a ver qué nos dice Faru-san. ¿Qué es lo que nos dice? El Cabe todavía no se encuentra el Cimec Kanshóki. ¿Puedo ver todavía? Si se encuentra el Cabe de nosotros, ¿verdad? Bueno... ¿Qué es el Cabe? El Cabe de... No hay ningún problema. El Cabe... ¿Observa el Cabe? ¿Dónde está el Cabe? Aquí está cerca. Ok, vamos allá. ¿A dónde está Cabe? Cabe... Cabe... Canejo... Esto me interesa. ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas, pequeño Selly? ¿A dónde me llevas, pequeño Selly? ¿A dónde me llevas...? ¿Vas a llevar hasta allá? Posiblemente... Vamos Selly, ¿dónde me llevas? Sé que no debería de estar jugueteando con el Selly, pero... Vamos. Uy, estoy viendo algo ahí muy interesante que es fácil de agarrar también. Perdón que me... ...desvíe... Pero... Si hay un Selly, hay que aprovecharlo. ¿Vale? Aquí está, aquí, 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 aquí... Y justo al lado hay otro. Hay uno de... ...los de estos. Y justo aquí arriba... ...ahí está esto. Bien, 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 bien. Ahora sí, vámonos. Vamos. Se puso... ...muy arenoso, ¿no? Muy sabe cómo... ...o es mi imaginación. En fin. A canijo, a ver, vamos a ver. Pobre. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Karbe! ¿Está aquí? ¡Farzan dijo que te vean a ver! ¡Farzan dijo que te vean a ver! ¡Y eso es lo que pasó! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Lo siguen como... ...como una manada. ...como una manada. ¿Cómo es que tienes algo así? Cuanto se hace que está ... ...como una manada... ...que empieza con una persona... ...y llegó a un carro... ...hombre. Estas dosУ... ...esla. ...es que leけて... ...i que tanto son... ...cığlH4H4H6... ...c iteran días... ...como de su servicio... ...cığlH4H6... ...c our turno de la tecnología... ...es que los sabores... ...de la una manera crítica. ... ...que puede ver... ... Mas con esas cosas... ...cara que conocí... ...como una vez... Que interesante, también lo usamos para pelear, imagino, ¿no? Adhazen Awww, ese puso triste Awww 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 Mi madre se quedó en Fontaine, o sea que hablamos de Arhaisen en la biblioteca. ¿Qué es eso? Ok. que rapidez quien será va a andar siendo el herbulas ok vayamos allá y vamos a ver a ver qué de qué se trata esto tengo que acabarlo ahora para empezar esto pero bueno a canijo y este wey que hace aquí no me aparece que esté ahí curiosamente posiblemente porque ya lo acabó también fíjate los que no me aparecen son los que posiblemente ya los hayan acabado que si no tignari se fue este tipo también quién más falta no ah está c no a no a a a a a ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, no, acá está Pensé que iba a estar abajo otra vez Bueno, puede ser ¿Qué es eso? 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 La otra Laila, sí, se me olvidaba esta parte de... Que es muy así, muy acérrima, muy así, muy guerrera La otra Laila No sé por qué... Esto de levantar el dedo pulgar ¿Qué es eso? 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 Pero si vayamos a mí, a alguien más más... Oh... Ahora me estoy presentando a los que se ve a la mesa. ¿Y vos...? Oh! ¿Los anexas? Karla y Parla... Antes la competición, está en su condición... No voy. Esto se pone interesante. No, de hecho puedo irme desde aquí. Pero ese dos... ¿de dónde me creen? ¿Van a terminar otra vez igual los dos? Ahí están los dos círalos. ¿Eh? ¿Falzan senpai? ¿Falzan? ¿Falzan? ¿Estás bien querido? ¡¿¡¿¿if?! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 máxima en general al parecer así que dejando eso de lado vale vamos a ver como nos va vale así que continuemos con lo que vendrá siendo la historia no sin antes checar esto de aquí perdón que me esté tardando tanto pero bueno son detallitos que es la de Yao Yao que me gusta por cierto pero no es como que mi estilo ok continuamos porque la historia la tenemos aquí pendiente vale que es esta de aquí ok y así que vamos a ver dice en busca de un hogar perdido completa primero ubicación está ocupada por la misión completa primero la ubicación de la misión está ocupada por próximamente el rey invocador en el rey invocador completa primero ok tengo que completar estas dos primero en busca de un hogar perdido que es esta de aquí y luego la del rey invocador que si mal no recuerdo primero a esa de ahí vamos a continuar en esa vale ok ok que es la entrada vale 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 que es la mera mera entradita ok ok vamos a ver de que se trata porque si necesitamos terminarla quitar esto de encima porque tenemos bastantes cosas que terminar antes de que termine esto pero bueno esto lo vamos a dejar a pasar un poco rápido como siempre viajando de un lado a otro huy 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 ¿eh? ¿qué es eso? 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 ¿que es eso? ¿qué es eso? ¿que es eso? ¿qué es eso? ¿estas un día? ¿qué es lo que hacemos? ¿qué es eso? ¿qué es eso? Me gusta mucho. Tienes un miedo. Mi madre... Mamá... 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 No puedo decir nada, Soushin. Si no, Kinokon no puede ir aquí. Si no, si no, no hay nada. Chupo en la fuerza. Espérame, espérame... ¿Este niño? ¿Qué? ¿Soushin? Es que... Cabeza, bombo, es un hongo y es bueno Nel Todavía sigue Aparte de este, ¿cuál otro hay aquí? Algo del próximo rey invocador A ver, vamos ahora a hacer el otro para ver si se desbloquea Perdón, estoy leyendo lo de abajo, ¿vale? Ahora sí, vamos a hablar con este ¿Qué te pasa? No, les enseño que los invocadores sabios están a punto de colar Eso tengo La de facultad hizo una observación, bla, bla, bla ¿De verdad es necesario? Sí Los serviditos siguen dando vueltas a los asuntos Influyendo directamente en los juegos así cuando menos problemas Ok Ok, ok, vamos a quitar la revolución automática Parece que es demasiado como... ¿Y qué piensas hacer? Ok, tengo una idea Dijo si no, luego ir al café Ok, a jugar a las cartas Entonces Puedo ayudarte, ok, vale bien Ok, ahora sí ¿O no? Ahora sí o no, ahí está ya No, todavía no El hogar perdido A ver, vamos a con el hogar perdido Porque esto ya, ya, ya está demasiado Parece que toda esta zona está... Bloqueada, por eso Ay, no Lo que me molesta de esto es que Como no tengo tiempo a veces como para hacer todo esto Tengo que hacer esto ya Y tengo que grabarlo así o así Así que una disculpa En teoría iba a ser un video relativamente cortito Pero terminó así, ¿vale? Vamos a ver de qué se trata esto Y ya veremos, ¿vale? Ok, ya vi el problema Parece que están ahí como que los otros Tienen como que problemas ¿Pero no se volteó y no puede dar vueltas o qué? De ahí vamos a ver ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué estábamos a hacer? ¿Qué? 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 Opeño. ¿Entonces no es un hongo de verdad? Sí, es realmente un poco de verdad. ¿Qué es lo que se sabe? En el momento en que este es un hongo de género, este hongo se mantiene el流o de género de género. ¿Entonces si se cubre esa hongo? Sí, es eso. Esto es lo que me gusta. Mmm, interesante. Está interesante la historia, tengo que admitir, pero no tengo tiempo para todo esto. ¿Are está hablando? No, no tengo tiempo para todo esto. Oye, eso es un insulto. ¿Qué es lo que se sabe? 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 Ah, qué lindo. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que se sabe? Ok. ¿Qué es lo que se sabe? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 está. Ok, 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 ok. A ver si ahora sí ya puedo hacer esto ya. Ok, bien. Ahora sí ya me puedo... Ya me puedo largar de aquí. Ok, ahora sí ya podemos terminar esto. Dios santo. ¿Cómo se llamaba decíamos? Crecidas y estiajes, ok. Otras que salió más largo esto de lo que creí, pero es por culpa también de ese ventito. Pero bueno, ya teniendo eso en cuenta, ya se puede quitar. Ahora sí, vamos. El tipo de pelo blanco que vivía antes de comenzar la competición. Vamos. ¿Qué? 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 Ah, me preocupes. Realmente, se ha perdido a los demás. Por lo tanto, aquí es una ciudad de Smale City. Yo y Candice... Si necesitas ayuda a nosotros... Ok. Por eso lo del café. Vale, vale, vale. Por lo menos ya sabemos. Ayer, me parecía algo que pensaba. Pero... Quizás... ¿Qué? 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 Ok. Ya teniendo en cuenta que esta todavía no se acaba. Crecidas y estiajes, crecidas y estiajes. Vale, vamos a ver. Vamos a pasarlo rápido porque esto ya se está tornando demasiado. Sinceramente no me gustan videos tan largos, si estoy sincero. ¿Qué? ¿Qué? ¿Un padre? ¿Qué? Un padre. ¿Nos ne... ¿Estás autoconkeepersero mujeres las mujeres? ¿Qué? Los geme300. ¿Qué es vos dejo que estas muy famosas? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, 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 sí. Sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí. Sí.